¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrimos con la número 4 que va a ser conducido por Edwin González. Edwin González va a montar a la número 4, la presentada por Jorge Delgado. Esta la tenía anteriormente Carlos Pérez. Jorge Delgado va a presentarla por primera vez esta tarde. Viene con tres friseos, uno de 48-1 y un aparatazo de 46-1 el día 25 de marzo. Vamos a completar las marcas en esta segunda competencia con los números 6, 1 y 5. Pasamos a la tercera carrera, cinco furlones en la tapeta. Made in optional, claiming dólares 50 mil. Aquí no hay retirados. Abrimos con el número 7, el presentado por Antonio Sano, con la monta de Edgar Sayas. En la última lo colocaron por primera vez en tapeta. Lo hizo muy bien con un segundo a cuerpo y un cuarto. Edgar Sayas repite la monta. Viene con dos briseos. Este presentado por el trainer venezolano. Completamos las marcas en la tercera carrera con los números 1, 4 y 8. Así pasamos a la cuarta carrera. Competencia que será en la pista de arena. Seifer, Lonson Allowans, optional, claiming dólares 25 mil. Aquí no hay retirados. Abrimos con el número 3, el presentado por Merkasi, con la monta de Edwin González. En su última cuarto a seis cuerpos el día 10 de marzo. En lo que fue su primera presentación en la pista de Goldstream Park. Él tiene de 10, 5 en la distancia. Tiene un briseo para esta competencia de 52. Y Edwin González hace una buena junta con Merkasi. Completamos las marcas en esta competencia con los números 5 y 2. Pasamos a la quinta. Aquí comienza el Rainbow Six de esta tarde. 95 mil 230 dólares en el acumulado. Y un pote estimado para hoy sábado de 175 mil dólares. Los tickets sugeridos por el equipo esta tarde. Comenzamos con el de Alfredo Alfonso, con la base del número 7 en la carrera número 5. Nosotros colocamos algunas bases dobles. Ahí tienen el ticket sugerido para esta tarde. La quinta competencia es una milla y un 16 en la pista de grama. Es un Made in Special Way, dólares 60 mil. Por cierto, en esta carrera comienza el Tropical Turf Pickery. Ahí tienen el ticket sugerido. La quinta carrera no ingresaron el 13 y el 14. Abrimos con el número 7, el presentado por George Weaver. Anteriormente lo tenía Todd Fletcher. Reaparece esta tarde. No corre desde el 28 de octubre del año pasado. Cuando lo hizo en el hipódromo de Kinelland, monta a Emisael Jaramillo. Viene con cinco briseos a su reaparecida. Para un entrenador con 17% de efectividad a la hora de ir a presentar por primera vez a los ejemplares que llegan a su establo. Él mostró velocidad en su última salida en grama el 28 de octubre. Y pareciera ser la intención con un jockey como Emisael Jaramillo. Completamos las marcas en la quinta competencia con los números 8, 4 y 2. Así pasamos a la sexta carrera. Seis y medio furlones en la pista de arena. Aquí comienza el AP5. Ahí está el ticket sugerido en pantalla. Claiming 35 mil dólares. Aquí fue retirado el número 1. Nosotros abrimos con el número 3, el potro de la carrera. Baja de agrupación. Conduce Edgar Sayas. Reapareció el pasado 10 de marzo con un quinto a cuatro cuerpos. La bajada de agrupación es lo que hace pensar que puede ganarle a estos veteranos. Tiene un briseo reciente de 48-2 en cuatro furlones el día 5 de abril. Para este presentado por Edward Plisa Jr. Completamos las marcas en la carrera 6 con los números 2 y 6. Pasamos a la séptima. Aquí comienza el AP4. Ahí está el ticket sugerido en pantalla. La séptima carrera. Cinco furlones en la tapeta. Claiming 10 mil dólares para las yeguas. Aquí fue retirada la número 2. Abrimos con la número 6. Baja de agrupación. Está presentada por Julie Stonefall. Conduce esta tarde Miguel Ángel Vásquez. La bajada de agrupación es lo que le da una clara oportunidad de ganar la carrera. Está muy bajada para esta presentación de esta tarde. Acompañaremos con la número 3. Amor y control. Buena victoria en su última salida. En teoría es la velocidad de la carrera. Hoy con la monta de Luca Panicci. Completamos las marcas con el 7 y el 1. Así llegamos a la octava competencia. Cinco furlones en la pista de grava. Un allowance optional. El Claiming dólares 75 mil para las yeguas. Aquí la número 1. La número 3. 14, 15 y 16. No ingresaron a la carrera. Y el 13 será conducido por Patrick Hussman en sustitución de W. Rodríguez. Iniciamos con el número 4. El presentado por Christophe Clement con la monta de Misael Jaramillo. Ganó en su última en buena forma en la grama el día 9 de febrero. Repite la distancia. Claramente con Misael Jaramillo. Esta hija de Hinton Mishif irá a la punta y tratará de venirseles nuevamente de tiro a tiro. Completamos las marcas en esta competencia con los números 10, 11 y 5. Así pasamos a la novena carrera. Seyfer Lons en la pista de arena. Es un allowance optional. Claiming dólares 25 mil para las yeguas. Aquí la número 4 y la número 6 fueron retiradas. Abrimos con la número 7. Viene de ganar por cinco cuerpos. Ahora corre en su distancia de los Seyfer Lons. Es la misma distancia en la que corrió la última vez. Y ahí tiene de 5, 4 y sus cuatro victorias. Tiene de 4 o de 5 victorias acá en la pista de Goldstream Park. Repite la monta Edgar Pérez. Para este presentado por Jennifer Young. Completamos las marcas en la carrera con el 1 y el 5. Y así llegamos a la última competencia de esta tarde. 7 y medio Fairlands en la grama. Un medio en Special Way. Dólares 60 mil. Aquí fue retirada la número... El número 1 fue retirado al igual que el número 11. Abrimos con el número 4. El conducido por Jorge Ruiz presenta a Michael Max. En su última intentó venirse de punta a punta. Casi lo alcanza. Lo liquidaron en la raya. Perdió en foto en este mismo recorrido el día 15 de febrero. Acompañamos con uno de los potros de la carrera. El número 6. El hijo de Justify. Esta tarde con la monta de Misael Jaramillo. Este presentado por Dante Sanelli. Tuvo un interesante debut con muchos contratiempos. Cayó quinto a dos cuerpos en una milla y un 16. Esta tarde baja a los 7 y medio Fairlands. Completamos las marcas en esta última competencia con los números 3 y 10. Lo mejor de lo mejor en las 10 carreras pautadas para este sábado 13 de abril en el hipódromo de Goldstream Park.